Decirle a Barranca Bermeja que en efecto la troncal Magdalena Medio es una realidad, que tenemos dos tramos que es uno y dos y que permiten que más de 560 kilómetros sean los que vayan a quedar totalmente adecuados con doble calzada y que van a permitir generación de mayores ocupaciones, empleo y la dinamización de diferentes mesas como las de bienes y servicios, la del sector volqueteros, porque todos estos sectores se mueven alrededor de la troncal. Gracias.